Gente, hoy os traigo el mejor icono barato de FIFA 23, vais a flipar con este tío, es una locura, ¿vale? Y por favor, quiero que me dejes en los comentarios cuál es ese icono barato que has probado, que te está gustando en este juego o cuál tienes ganas de probar, ¿vale? Ahí abajo, te voy a estar leyendo, vamos ahora sí con el vídeo. Ojo chicos, porque IG Baul se la ha vuelto a sacar, esta vez en FIFA 23, las mejores monedas al mejor precio, 100% fiables en la mejor página web y con el mejor código, el código ERNES, ahí abajo, lo tienes todo en la descripción. Y si quieres probar suerte abriendo sobres, hazlo en la mejor página web, FIFA Jackpot, con el código ERNES, un 20% de puntos extra, corre, lo tienes todo en la descripción. Chicos, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, nuevo vídeo de FIFA 23, por aquí por el canal. Y gente, la verdad que tenía muchas ganas de traeros un icono por aquí por el canal y he dicho, mira, hoy es el día. Y a ver, evidentemente es barato para ser icono, ¿vale? Cuesta 280.000 monedas. Ojo, fíjate que es el mismo precio del héroe barato que te traje hace muy poco por el canal. Son cartas que, a ver, son baratas para ser tan especiales. Evidentemente, un héroe o un icono que realmente se pueda usar, pues no va a ser muy barato, no te va a costar 30.000 o 50.000 monedas. Es que es lógico. Y chicos, muy rápidamente, ¿vale? Antes de ir con el vídeo, ya sabéis que este año tenemos a Eneva como nuevo colaborador, la mejor web para adquirir tarjetas digitales o juegos al mejor precio. Te va a salir muchísimo más barato, por ejemplo, tarjetas de PSN de 100 euros. Las puedes conseguir por 80, si no me crees, lo tienes en la descripción, pásate por el link y lo ves. Pero quiero comentarte que tú también, si creas contenido, puedes trabajar con ellos directamente, ¿vale? Tienes un link ahí abajo y lo único que tienes que hacer es rellenar unos datos y puedes pasar a colaborar tú también con Eneva, a tener tu propio código de referidos y, oye, pues llevarte un porcentaje de cada venta y también ir consiguiendo poquito a poco, pues, ese cash para juegos, tarjetas y lo que quieras. Así que tienes el enlace también en la descripción, lo tienes ahí. Y bueno, gente, el mejor icono barato de FIFA 23 no es otro que el señor Luis Hernández, el matador. Ahí lo tenéis, el mexicano, 280.000 moneditas, worried alto normal, 4 de skills, las 3 de pena mala que tengo que decir que no se notan demasiado. Y, chicos, en 7 partidos, 11 goles y un par de asistencias para la leyenda mexicana, para el matador Hernández. ¡Qué cartaza, la verdad! Funciona de lujo. Si buscáis un icono delantero, sin duda, este puede ser vuestro hombre. De verdad, es una locura. Todos los años he probado a Luis Hernández, tengo que decirlo. Y este año es verdad que la versión medio me llama más, la de 87, me llama mucho más porque tiene mucho mejor tiro, tiene un poquito mejor el regate y tal. Pero, sinceramente, chicos, por el precio que tiene esta carta, no vais a encontrar nada mejor en cuanto a iconos, ¿vale? O sea, me parece una pasada lo bien que funciona este tío. Os hablé de Alo Bairán. Estaréis preguntando, ¿Y Ernest es mejor Alo Bairán o es mejor el matador? Para mí podría ser un poquito mejor el matador. Alo Bairán tiene mejor físico, eso es cierto, pero el matador se mueve bastante mejor. Pobre, o sea, el hecho de que sea más bajito, de que sea más delgado, hace que se mueva muy, muy bien. ¿Qué le pondría yo de estilo de química? Lo primero, rematador, chicos. ¿Por qué? Le subimos regate y tiro, ¿vale? Es lo único que nos interesa. Realmente el pase nos da un poco igual. El físico, por mucho que le pongas, no va a mejorarle demasiado porque al final es una carta, como digo, muy finita, que le van a quitar el balón con cierta facilidad. Pero luego sí que nos interesa muchísimo que tenga mejor tiro y mejor regate. Aún así, tiene un ritmazo de locos y eso es lo mejor que tiene la carta y va a hacer que os quedéis delante del portero con cierta facilidad, ¿de acuerdo? En cuanto a los rasgos, nada destacable. Realmente tampoco nada demasiado destacable. Podéis utilizarlo como DF o como SD. Podéis alinearlo en el campo. Evidentemente no tiene otras posiciones, ¿vale? Y vamos ya ahora sí, chicos, a ver los atributos de la carta, ¿vale? Como digo, el tema de físico, no os miento. Fuerza 64 no sirve de mucho, pero sí que tiene algo que realmente no parece que lo tenga, pero tiene un cabezazo increíble, chicos. Tiene cabezazo 90 con salto de 88. A ver, es difícil que os remate porque es un jugador bajito, pero cuando metáis algún centro y él esté por esa zona, si consigue rematarla va a ir para adentro porque, como digo, tiene muy buen cabezazo realmente. Yo, ya sabéis que prácticamente no centro, entonces tampoco lo he notado demasiado. Vale, en cuanto al regate, chicos, os digo lo del estilo de química precisamente porque quiero subirle lo que es el regate. Lo tiene en 85, le sube 14 puntazos, nada menos, y le sube también la agilidad. O sea, fijaos, se quedaría prácticamente, si creéis en los estilos de química, que este año yo creo que sí que tenéis que creer porque yo, al menos, sí que los noto, ¿vale? Se le quedaría doble 99 en agilidad y regates. Imagínate, ¿no? Es una bestia. Ya digo que la facilidad con la que se mueve este tío, al menos con rematador, es una locura, ¿vale? Quiero hablaros también, antes de continuar de, bueno, el regate que ya os digo que es bastante, bastante bueno. El tema del físico, mucha gente dice, no, pero es que se cansa rápido con 78 resistencia. Y es cierto, o sea, no quiero engañaros, si tenéis que jugar, sobre todo en fucha, si tenéis que jugar prórrogas con él, vais a tener que buscarle un recambio. Vais a tener que cambiarlo porque va a llegar reventado a la prórroga, y eso es así. Hasta el minuto 75-80 sí te va a aguantar bien. Eso sí que quiero que lo sepáis, porque mucha gente directamente ve resistencia 70 y pico y lo descarta. Directamente dice, no, paso. Y realmente tampoco es para tanto, no tiene resistencia 70, tiene casi 80, así que bueno, creo que no tenéis que tener eso demasiado en cuenta a la hora de ficharlo o no. El pase, chicos, no tiene un buen pase, esto es cierto, pero yo tampoco le mejoraría el estilo de química con el pase. Realmente el pase no es tan importante, es un tío que lo que queremos es que marque goles nada más. Entonces yo el pase tampoco lo tendría tan en cuenta, ¿vale? Y luego, chicos, lo más importante para mí en este jugador, el ritmo y el tiro. El ritmo, como digo, súper rápido, ¿vale? No hace falta subírselo más, ya es, pero que muy rápido. Encima con lo bajito que es que se mueve con mucha facilidad y cuando le metéis pase en profundidad es una locura. La facilidad que tiene para romper líneas y quedarse delante del portero, ¿no? Aceleración de 94, velocidad punta de 92, está muy bien, realmente la velocidad punta está muy, muy bien. ¿Podría tenerla más alta? Sí, pero realmente, chicos, creo que es más que suficiente con esa velocidad que veis ahí, ¿vale? Y luego, por último, el tiro, ¿vale? El tiro le pasa un poco lo que al regate, es que con el estilo de química de rematador, es que la carta se queda increíble. La definición se la sube hasta 99, en principio, la tenía en 86 y le sube 13 puntos, ¿no? Y luego, pues, bueno, la potencia de tiro de 81, el long shot de 83, aquí sí que tengo que decir que no es demasiado bueno, ¿vale? El tiro lejano y tal no es de lo mejor que tiene el matador, sinceramente. Es un jugador para utilizarlo de delantero centro, de 9, ratón del área. Y luego, bueno, pues, va bien en penaltis, los de Marquez también los hace muy bien, con 86 en ambos. Y realmente, chicos, me parece una gran carta. Un jugador que para utilizarlo de delantero centro nato, de 9, rematador y demás, me parece perfecto. O sea, buen remate de primeras, buena definición delante del portero, muy buen regate, un ritmo brutal. Y es lo que tenéis que tener en cuenta, sobre todo, con este delantero, ¿vale? Evidentemente hay otro tipo de delanteros, que son de otra manera, que quizá a vosotros no funcionan bien. Pero, chicos, por 280.000 monedas, este Luis Hernández el matador me parece una bestia brutal. Real, cartaza de locos, así que ya sabéis, ficharlo, que es muy buena carta. Y bueno, gente, pues nada más, ¿vale? Ahí tenéis la cartaza brutal del matador Hernández, una auténtica bestia. La verdad que ya digo que he marcado muchos goles con él y todo ello en primera división, que la verdad que ya sabéis que el nivel, pues, es bastante alto, ¿no? En primera división de Rivals hay un nivel bastante alto. Chicos, os dejo un botón por ahí para que os suscribáis al canal con un solo clic. Y por aquí tenéis dos vídeos que hemos subido recientemente por el canal. Yo que sé, pásate, échales un ojo, déjale ahí un buen like a los vídeos. Nada más, señores, ¿vale? Nos vemos mañana. Acordaros, mañana como siempre tenemos videazo por aquí por el canal. Adiós. 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 Adiós.